Ni escribo ok, es que palo escribir, por favor, no puedo Muy de padre, no de padre, porque padre no soy, pero sí de señor mayor, la verdad Aunque mi padre nunca me envía un audio, jamás, eh, nunca, mi madre sí Y yo con mi hermano, por ejemplo, solo hablo por audio, pero mi padre solo escribe Y te pone así, el ok ¡Venga, va! Está fuerte el volumen Estoy escuchando esa guitarra en mis adentros, está muy fuerte Ok ¿Y las teclas que hay que pulsar? ¡Ah, coño! Vale, he pescado Toma ¡Ay, qué bonito, mini! ¡Ay, coño! ¡Venga, pesco, pesco! Soy muy rápido, eh, con las teclas Soy increíble ¿Quieres? ¡Ay, toma, mi niña! ¿Otro? ¿Otro? No, no, soy increíblemente rápido Me jodería mucho perder esta prueba, eh Vale, tengo otro pez ¿No quieres? ¡Venga, pesco otro! Un momento, reina ¿Quieres otro? ¿Pero no te puedo dar otro? ¡Joder! Tengo uno de sobras La he cagado ahí, eh Fuerte ¿Vale? ¿Cómo? ¡Joder, qué lío! 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 Jugador 172 Eliminado ¡El pez! E, 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 P, E, P, L Lo tengo DWZ P, L, L ¿Cómo? M, 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 U, M, U, W Vale, toda mi niña DWZ P, L, L M, M, U, W M, U, W DJ Mario eliminado DWZ Jugador 140 eliminado DWX P, T, P, T, L M, U, W, B M, U, W M, U, W ¿Cómo hago esto? Jugador 93 eliminado DWXZ P, X, P, 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 X, L, Z M, U, T, W Vale, lo tengo Jugador 49 eliminado DW El Rich eliminado What the fucking, fucking, the fucking M, U, W, B Vale, tengo el pez ¡Ven! ¡Ven, perra! Jugador 173 eliminado Pero hija de puta ¡Ven a comer! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se me está poniendo de hambre! No, no ¿Esto es real? ¿En serio voy a ser eliminado? Es muy difícil Se me va a matar Jugador 164 Eliminado ¿Me ha matado? Jugador 113 eliminado Jugador 40 Eliminado Jugador 136 Eliminado Yo pensaba que iba muy bien Jugador 1 Eliminado Me ha costado mucho, amigos Muy difícil Muy difícil, amigos Hostia, aquí hay hasta el Rich, eh Hostia Prueba complicada, eh Me ha costado mucho O sea, la combinación de teclas Es increíble Le voy a pedir espectador Dame Espectador Espectador Ale Cuando Puedas Please ¡Buah! ¡Qué difícil, tío! ¡Qué difícil! Bueno, amigos Se ha hecho lo que se ha podido Aquí tenían que morir mucha gente Hasta el Rich, eh Me ha impactado, ¿sabes? ¡Buah! Porque cambiaste de tecla ¿Cómo que bug? ¿Bug de qué? Sí que es verdad que había una vez Que parecía que me iba a dar un pez Pero no me lo ha dado, ¿no? No creo que sea bug, amigos Si no, que lo reviesen Pero no creo Es que hay una vez Que no me ha dado un pez Creo Como que he tenido que volver a empezar ¿Verdad? Bueno, ahora lo miramos ¿Hay clip o algo? ¿Hay clip o algo? ¡No, por favor!